Es momento de Autoridad Deportiva TV. Análisis y comentarios al estilo de Juan Carlos Medellín. Iniciamos. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado, en una bici que te llega a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente. Yo te quiero así, y me gustas porque eres diferente. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona. Se mueve en su cadera como un barco en la zona. Tiene los pies descalzos como un niño que adora. Y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la lola. Le gusta que la miren cuando ella baila sola. Le gusta más la casa que no pase la zona. Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona. Desde Santa Marta hasta la Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta. Pa' que juguemos en buena trapa y en sancheta. Que sepien que algún día demuestra esta airona. Después no querrá irse pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato, desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueñe y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sepien que algún día demuestra esta airona. Después no querrá irse pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sepien que algún día demuestra esta airona. Después no querrá irse pa' Barcelona. Después del corte, más de Autoridad Deportiva TV. Los mejores artículos deportivos y al mejor precio lo encuentras aquí en Deportes Nacho. Nos ubicamos en Avenida Gregorio Méndez, número 3707, Colonia Tambulté, casi esquina con Nicolás Bravo. O igual nos puedes seguir en todas las redes sociales. Esto es Autoridad Deportiva TV. Continuamos. Autoridad Deportiva TV. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado, en una bici que te llegue a todos lados. Un vallenato, desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Puedo ser feliz. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Que hace rato está mi corazón, latiendo por ti. Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente. Yo te quiero así, y me gustas porque eres diferente. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato, desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Es la favorita la que canta la zona. Se mueve en su cadera como un barco en la zona. Tiene los pies descalzos como un niño que adora. Y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la logra. Le gusta que la miren cuando ella baila sola. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a las redes sociales, donde Autoridad Deportiva TV le llevará todas las emociones de la final de la Copa del Sol 2017 entre el equipo de Macultepec, el Inter y el Deportivo La Manga. Ya están en el terreno de juego el árbitro central, Gamaliel Gómez también. Todo está listo para que suene el silbato. Y nos vamos a ver quién será el campeón de este torneo que acumuló una gran cantidad de equipos. Ya le vamos a platicar al respecto. Aquí está la porra de Macultepec, que le van a echar una porra a los organizadores. Ahí están a los organizadores, a Juan Manuel Fósil y a Candelario Pérez Alvarado, que son los responsables de toda esta organización. La porra de la Manga aquí a la derecha de nosotros abajo también haciéndose sonar. Así es que todo listo en el terreno de juego. Algo pasa ya que no se ponen de acuerdo. Algo sucede en una de las bancas, la de aquel lado. Allá pusieron las bancas. Algo está pasando en la banca del equipo de la Manga, que no han terminado de ponerse de acuerdo. El árbitro no ha empezado. Allá está el cuarto árbitro, precisamente. Alguien está que no debe de estar. Y otra vez a insistirle. Yo creo que es alguien que no debe de estar ahí y que tiene que abandonar. Así es que por ese detalle no inicia. Pero vamos con las alineaciones rápidamente. El Inter de Macultepec aparece en la portería. El número uno, Elías Jiménez. Con el veintiuno, Mario de la Cruz. Con el ocho, Luis Ángel García. Con el número dos, Julio León. Con el cinco, Antonio Jiménez. Con el diez, Gerson Hidalgo. Con el seis, Aul Limar Hidalgo. Con el once, Alonso Reyes. Con el catorce, Carlos Zapata. Con el nueve, Gregorio Landero. Y con el número diecinueve, Gustavo Arias Murguía. El director técnico es David de la Fuente. Y para el equipo de La Manga aparece con el número uno en la portería, Hugo Asensio. El trece lo acompaña, Román Robles. César Sosa con el cinco. Con el dieciocho, Bertín Herrera. Con el cuatro, Jorge Magaña. Con el número catorce, Eddie Gabriel. Con el número diecinueve, Juan Cupil. Con el número nueve, José María May. Con el número siete, Miguel Pacheco. Con el número veintiuno, Vicente Méndez. Y con el número diez, Moisés Acosta. El director técnico, Martín Herrera. El árbitro central. Cuando en este momento ya el árbitro parece ser que va a iniciar. Que es Gamaliel Gómez. Lo acompañan José Argenis con el número uno. Y Rubicel Castro, el número dos. En cualquier momento va a hacer sonar su silbato. Ya todo está tranquilo y listo. Allá le avisó el cuarto, el cuarto árbitro. Y les pregunta que si están listos, que se separen de ahí. Solamente los que van a mover la pelota. Y vamos a iniciar el cuarto árbitro. Es Daniel Jiménez. Checando todo. Y en este momento nos vamos. Vámonos. Hay fútbol. El equipo de la manga es el que tiene la pelota. Rápidamente ha perdido ya con César Sosa. Que perdió la pelota, pero recuperan rápidamente. Y tratan de ir al frente. Ya buscando el balón número siete en la espalda. Miguel Pacheco, que tiene la pelota. Y puede conducir por el lado izquierdo. Tiene el balón. Ahí va el cambio de juego hacia el lado derecho. Viene del centro. Acomodándose ahí para tener la pelota. Moisés Acosta. Acosta perdió el balón. No supo dar esa pelota. Ya recuperó el equipo del Inter de Macultepec. Que va al frente. Número 18 en la espalda. Que rápidamente se hace ver ahí. Número 19 es. Avanza. Puede ser. Dos a la marca. No puede pasar. Fue Carlos Zapata. El hombre que no pudo pasar. Y el que llevaba la pelota que inició los juegos fue Gustavo Arias. Gustavo Arias Morguía. Se le pasó la pelota y ya recuperó el equipo del Inter. Que conduce por medio de Julio León. Se apoyan ahí. Parece ser que fuera el lugar. No dice el árbitro. La barrera es buena. No hace nada. Ya Carlos Zapata por estorbarle. Porque tiene la pelota. En su poder. En servicio de manos. Vaya entrada que hicieron tanto la manga como Macultepec. Ahí hay falta. Hay falta que está marcando el árbitro. Ahí le dejó el piecito. Un no me olvides. Número 7 en sus bordeles. Miguel Pacheco. Y de milagro se salvó de la tarjeta. Se salvó de la tarjeta. El hombre que pone el movimiento número 10 en la espalda. Gerson Hidalgo. Vamos a ver que sale de este. Cobro de falta. Hay 2-4-6 de Macultepec esperando el remate. Y viene el servicio. A segundo poste. Cabezazo defensivo. La pelota todavía más prolongada. Allá León que no puede hacer absolutamente nada. Porque nada más la levantó y la dejó a merced del equipo rival. Y bien. Tiene la pelota. Otra vez puede ser buena la jugada del servicio que le salió el disparo. Atrás de la pelota que defiende Hugo Asensio. Mal en el tiro. Carlos Zapata que no pudo acomodar bien el pie. Tenía ya los compañeros pero no pudo hacer absolutamente nada. Así es que... A ver qué sucede. Carlos Zapata es el que está insistiendo por el lado derecho. Y va a venir la pelota en el Sacre Meta. Sacre Meta. Y con toda la calma del mundo. Y ahí está el grito del famoso perro de la televisión. Aquí nadie se salva. La pelota en tres cuartos de cancha y falta, dice el árbitro. Y rápidamente marcada ya. Le hizo caso a su auxiliar el número uno que es José Argenis o Argenis. Cuidado allá robando la pelota. Miguel Pacheco puede ser el servicio. Entra ya quien la tiene antes la defensa. Por conducto de Mario de la Cruz se atraviesa. Y le quita una gran oportunidad al equipo de La Manga. El servicio. Puede ser. La pelota prolonga. El equipo de Macultevec tratando de salir. Y lo hace. Con el número 14, Carlos Zapata. Y ahí van al frente. Puede ser buena esta jugada. Ahí por derecha. Pero ya cayeron a la marca y tienen que ir atrás. Otra vez. Con Zapata. Que tienen que cambiar prácticamente de trayectoria. Y ya se equivocaron. Allá recuperó para el equipo de La Manga. Vicente Méndez. Y tocan ahí en el centro. La pelota al frente. Buscando alguien. No imposible. Corta la defensa. Y ya la tiene el equipo del Inter de Macultevec. Hidalgo. Que se multiplica Hidalgo ahí en la media cancha. Vamos a ver a quién. Ahí la tiene Hidalgo precisamente. Le devuelven. Él es el que está armando la jugada. Es el hombre que reparte. Pero allá se equivocan y van al frente. Los del equipo de La Manga. Que visten todos de negro. O en color oscuro. Si lo vemos desde ese lado. Ahí la pelota con León. Ya la tiene por parte del equipo de Macultevec. Qué lindo. Ahí recibiendo bien el balón. Allá con Zapata. Que bien con la pinta. Se quita el jugador. Manda servicio. Que no hay nadie del otro lado. Y va a las manos del arquero Asensio. Que rápidamente de mano cede para su compañero. Por el lado derecho. Y ahí se apoya en el centro. Se estaban equivocando. Tiene que asistir rápido. Eddie Gabriel. Aunque pierden la pelota. Ya recuperó el Inter que tiene el balón. Calma. Tienen que apoyarse. Prefieren al centro. Allá a la pelota. Bien. La recepción que hace. Pero la defensa. Está atenta. A la marca. Y le roba la pelota. Aquí. Hay que reconocer el esfuerzo. Que han hecho. Candelario Pérez Alvarado. Y Juan Manuel Fósil. Quienes están organizando este evento. Le salió un éxito. Indiscutiblemente. La gran respuesta de los tabasqueños. No se hizo esperar. Prácticamente en todo el estado de Tabasco. Se dieron equipos. Y el extracto. Aquí está. Los dos que llegan a la final. Hace rato jugaron. Por el tercer lugar. El equipo de Roma. Le ganó uno por cero. Al equipo de La Magia. Le da el balón. Demasiado largo. Demasiado largo. Que se pierde allá. Por la lateral. Será servicio de manos. Para el equipo. De La Manga. El Deportivo La Manga. Que tienen que salir. Con balón dominado. Porque. Están intentando. Mandar el pelotazo al frente. Y la están fallando mucho. Le dan la oportunidad. Al Inter de Macultepe. De recuperarse. Pero bueno. Ahí está. Otra vez. Yendo al frente. El equipo de Macultepe. Puede ser buena la jugada. Entrando. Falta. Vaya. Y no sale la tarjeta. Era buena para tarjeta. Era buena para tarjeta. Ahí esa jugada. Estaba. Entrando prácticamente al área ya. Y de haberlo logrado. Quién sabe de qué estuviéramos platicando. Ya llegamos a los siete minutos de acción. De esta primerísima parte. Esa treinta y cinco minutos. Allá. Gamaliel. Gómez. Midiendo la distancia. A las nueve quince. Y pinta su raya. Rápidamente. Vamos a ver. Puede ser directo a portería. A ver. Para dónde sale esa pelota. Vámonos. Vámonos. Al poste. Qué tiro. Al poste el tiro. Timbró la portería ahí de Asensio. Que nomás se le quedó viendo. Ni se movieron. Nadie se movió. Qué disparo. Así es que. Con esta gran oportunidad. Al poste. Pues ahí está. Qué disparo. De veras. Ya pudimos ver la repetición de la jugada. A los ocho minutos prácticamente. Qué advertencia tiene el Inter de Macultepec ya. Vamos a ver. Falta. Entrada durísima. Durísima la entrada. A ver cómo les va. A ver cuánto aguantan. A ver cuánto aguantan. Estamos por arriba a los diez minutos de acción de esta primerísima parte. Cero por cero el marcador entre el Inter de Macultepec y la manga. Final Copa del Sol. Se organiza Candelario Pérez Alvarado y Juan Manuel Fósil. Ahí con una gran oportunidad el equipo del Inter. Va al servicio del corazón del área. Vamos a ver. Cabezazo defensivo. Rechace nuevamente. La pelota va hacia afuera. La tiene en su poder en servicio de manos el equipo del Inter de Macultepec. El Inter que rápidamente va a mover por conducto de Zapata. Ahí para la pelota que tiene Hidalgo que no pudo contener ese balón. Ahora llega a los dominios nuevamente del equipo de la manga. Que ahí va a tratar de avanzar. Número siete en la espalda. Bastante caracolero. Es precisamente Miguel Pacheco. La pelota va hacia afuera. Servicio de manos. Servicio de manos favorable al equipo del Deportivo La Manga. Una gran entrada sin duda alguna. Y el mismo Pacheco será el encargado de ponerla en circulación. Ahí otra vez. Tratando de salir adelante el equipo del Inter que ha tenido la pelota mayor tiempo en su poder. Cambio de juego que no le sale. Ya recuperó el equipo de La Manga que va al frente. Puede ser buena. Allá pidiendo el balón. El rechace defensivo en dos ocasiones para alejar el peligro. La pelota la tiene nuevamente el Deportivo La Manga en el servicio de manos. Por allá le aplaude Moisés Acosta, su compañero, con ese servicio que intentó. Y sin duda alguna fue bueno. Pero la defensa también juega. Y estuvo atenta. Ya rebasamos los diez minutos de acción de esta primerísima parte. Insiste, el equipo de La Manga que tiene la pelota puede ser buena. ¡Vaya jugada! ¡Se queda con el disparo! ¡Gol! ¡Qué jugada! ¡Hace el equipo de La Manga! Para el uno por cero en este partido. Prácticamente a los once minutos. Ahí está la anotación. Y vaya manera de celebrar la porra que está acá en las tribunas. La anotación de Moisés Acosta que pone esto uno por cero. ¡Qué manera de levantar la pelota ahí delante de los dos jugadores! Les hace el sombrerito. Queda de frente al arquero y ¡pum! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para adentro la pelota. Uno por cero gana el Deportivo La Manga. Al Inter de Macultepec que llegó cincuenta veces. Y estos nomás han llegado una y la metieron. Y ahí van otra vez. Ya están animados. Falta. Falta. La falta la comete el número seis en la espalda del Inter de Macultepec. Auglimar Hidalgo. Bien marcada la falta. Y no hay ni que pelearle al árbitro ni nada. Buen gol. Indiscutible. Aquí hay que reconocer el dominio de la pelota. Corte defensivo de Macultepec. Aunque ya insiste otra vez. El equipo de... De La Manga que está ahí insistiendo. Y a ver cómo les va. Ahí va el desdoble por parte del Inter de Macultepec. Que se mantiene firme. Esperemos que no se descontrolen con la anotación. El servicio puede ser. Zapata no llegó a tiempo. No llegó a tiempo Zapata. La defensa rompe con todo. Y ahí va la porra. A apoyar al Inter de Macultepec. Prácticamente a los diez minutos la anotación. A los once ya casi. Así es que tiro de esquina favorable al equipo del Inter de Macultepec. Que va a tener que remar contra corriente. Vamos a ver. Vamos a ver. A segundo poste allá. Pero muy abierta la pelota. Y va a insistir el equipo del Inter de Macultepec. Que ahí tiene la pelota al servicio. Cuatro al remate. Cabezazo. La pelota queda ahí. No hay nada. Hay falta precisamente del delantero. Se recarga ahí sobre la defensa para poder hacer contacto con la pelota. Así es que uno por cero el marcador sorpresivo. Bueno, el Chapulín ya también ya recibió su saludo. El Chapulín le va al Inter de Macultepec. Ahí está otra vez el Inter recuperando la pelota. En terreno propio. Por el lado derecho tratando de hacer la jugada. Ahí tocando con Zapata. Que ya tiene el balón. Se apoya con su compañero número 19 en la espalda. Gustavo Arias. Este Gustavo Arias e Iván Arias Murguía. Estuvieron con Chetumal en la tercera división. Son buenos futbolistas indiscutiblemente. Y en ellos va a caer la responsabilidad. Yo creo que no van a tardar y van a meter a Iván. Que lo tienen en la banca. Servicio allá en el tiro de esquina. Cabezazo que el Arqueo está echando para el tiro de esquina. Vaya manera de conectar la pelota. Ahorita le digo de quién se trata. A ver si nos da la espalda quién se trata. El que cabeció. Parece ser que es Hidalgo. El número 19. Gustavo precisamente de los que hablábamos. Gustavo Arias. Número 19 en la espalda. Gustavo Arias Murguía. La pelota queda ahí. Ahí está el servicio otra vez. La pelota queda ahí. Puede ser desde atrás el disparo ahí. Flojito solamente. Vigilando el portero. Y por aquellas de las que noten. Tumas. Le metió el manotazo. Pero iba muy atrás la pelota. Así es que por poco ahí. Gustavo Arias Murguía. La mete en ese cabezazo. Que estuvo impresionante. Qué buen partido se está dando. Ya rebasamos los 15 minutos de acción de esta primerísima parte. Les saludamos a través de las redes sociales. Aquí, allá y a Cuyay. Donde quiera que nos esté viendo y escuchando. Estamos en la final de la Copa del Sol. Un evento muy, pero muy importante. Que albergó a una gran cantidad de equipos. Qué le digo, 700. A lo mejor me quedo corto. Pero una gran cantidad de equipos en todo el estado. Y cuidado, que se vuelven a equivocar ahí en la salida. Zapata con problemas. Falta de Zapata. Entró con todo. Y el árbitro está guardando las tarjetas. Si saca las tarjetas, se le puede componer el juego en el asunto de las entradas. Porque aquel que dé ventaja con una expulsión, prácticamente se va a convertir en víctima. Pero afortunadamente para los jugadores no han aparecido las tarjetas. Y vaya que ya tendrían que haber aparecido. Pedían la entrada de las asistencias. Ya no. Ya se levantó el jugador. El número 14. Eddie Gabriel, del equipo de La Manga. Ahí para tocar la pelota rápido, donde está Pacheco. Pacheco. Avanza. Todo el callejón es para él. Falta. Protegiendo la pelota, viene el empujón. Y ahí está la falta. Y le piden la tarjeta. Ahí el del gol. Moisés Acosta le pide tarjeta al árbitro. El árbitro está tranquilo. La está llevando tranquila. No se desespera. Y a lo mejor está en lo positivo. Porque más al rato puede ser que se le ponga más caliente el juego. Vamos a ver el cobro de la falta por el lado izquierdo. Con respecto al ataque del Deportivo La Manga. Que va ganando uno por cero. El arquero allá en el fondo. Indicando cuántos quieren la barrera. Y la pelota creo que va a ir directo a portería. Vamos a ver. Va a tratar de aprovechar. Pone un elemento ahí. Enfrente. Es directo. Y directo a la barrera. Directo a la barrera. Ahí se voltea Pacheco a decirle todos tranquilos. Ya la voy a mandar hasta allá. No se preocupen. 18 minutos de esta primera parte. Pacheco tocando ahí de primera. Ahí aparece Gabriel. La pelota más atrás, 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 atrás. Donde Asensio la va a tener. Efectivamente la tiene ya. Y rápidamente de manos. Ahí con sus compañeros en la defensa. Que van a tratar de salir. Bertín Herrera y compañía allá con Román Roble. Y todos ellos tratando de hacer un trabajo excelente a la defensiva. Allá se levanta el número 19. Juan Cupil. Que estaba en el suelo. Allá se dieron un no me olvides entre Cupil. Y ahorita le digo quién. Nomás que le veo yo los dorsales. El número 8 parece. listo 6. Luis Ángel García. Luis Ángel García. Y bueno. Y el Chapulín Colorado privado. A ver. Está aplacada la porra del Inter de Macultepec. Casi 20 minutos. ¿Por qué sufres? ¿Por qué sufres? Prácticamente ya estamos por arriba a los 20 minutos de acción de esta primerísima parte. Uno por cero el marcador. Allá bien, falta. Ahí le dejó la pierna y se embarcó solito. Y fue al muslo completamente. Se duele bastante. Pero las tarjetas solamente en diciembre. Pura tarjeta navideña quizá va a llegar. La Copa del Sol 2017. Ahí está. La porra de Macultepec que sigue llegando aquí al Estadio Olímpico. Vamos a ver qué sucede. Ahí viene el cobro. El equipo de la manga sale el arquero. Antes la defensa. Allá por el conducto de García. Y rechaza la pelota. Afortunadamente le cae a un compañero. Y van al frente. La manga vuelve a tener la pelota. Es una buena opordiada. Avanza. Lleva el balón. Aunque lo despojan puede ser bueno para el contragolpe. Ahí está queriendo aprovechar Gustavo Arias. Este puede marcar la diferencia. Ahí. El caracoleo. Ahora sí. No lo dejan. No lo sueltan. Da la vuelta. La pelota saca el servicio. Y vaya. Le quedó como para ir al traumatólogo. La columna. Al defensa. Otra vez. Cabezazo. Y la pelota pasa por un lado. ¡Uha! ¡Qué barbaridad! ¡No la quiso meter! Tenía todo para mandarla al fondo de las piolas. ¡Qué barbaridad! Ya se encendieron las candilejas aquí. En el Estadio Olímpico de Ciudad Deportiva. Y se emociona la porra. Se emociona en serio la porra. El despeje hasta la media cancha exactamente. Allá recupera ¿Quién? El equipo del Inter que tiene el balón en su poder. El Inter sigue con la pelota. Ha tenido mayor tiempo la pelota en su poder. A Ulimar Hidalgo. Puede ser buena. ¡El disparo! ¡Así como viene! La pelota se va por un lado. No pudo. No pudo. No pudo. Así es que... Se está acercando. Solamente se está acercando. Ahí está la manga que va ganando. Uno por cero desde los diez minutos. Y ya no hayan cómo organizárselos de Macultepec. El rechace allá. Puede ser bueno aunque el Inter vuelve a ganar la pelota. A servicio. Demasiado largo que llega hasta las manos de Asensio. Que no tiene ningún problema. Y ahora tendrán que ir a presionarlo para que levante esa pelota. Ya la levanta. Y ahora sí. ¡Vámonos! Y va a ir al frente. Apenas tres cuartos de cancha. Puede ser buena allá buscando la pelota. Méndez. Aunque le cayeron ahí en la marca. Y la pelota... Están marcando que hubo infracción allá por parte de Méndez. Y el Inter de Macultepec tendrá que salir jugando. Hay que recordar que son tiempos de 35. Zapata. Dejando ahí el piecito. No. No hubo falta dice el árbitro. Y efectivamente no hubo falta. Allá puede ser buena. Se le quedó la pelota atrás. Se le quedó a... Al jugador del Inter le están marcando la falta ahí. Parece ser que tocó con la mano. Y el deportivo la manga. Y allá anda el organizador de la porra que quiere que griten a como dé lugar. Y ya quiere revivir el equipo del Inter. El Inter de Macultepec. Y la manga le contesta. Ahí está nuevamente. Murguía. Puede ser buena. A ver si es cierto. Ahora sí. Murguía. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Todo el tiempo estaba en fuera de lugar. Aparte de eso. Asensio sale de manera perfecta. Y logra quedarse con la pelota. Pero ya estaba marcada la posición adelantada. Ya había fuera de lugar. Casi, 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 casi a los 25 minutos de esta primerísima parte que se van a cumplir en un momento más. Los 25 minutos están por cumplirse. Falta. Es falta del ofensivo. Así lo indica el árbitro. La falta es por parte de Méndez. 25 ahora. 25 minutos. Quedan 10 de la primera parte más lo que agrega el árbitro. Vamos a ver. Ahí viene otra vez el equipo de La Manga. Dejan pasar la pelota. Aunque no había nadie. Y va al frente el Inter que tiene que empatar antes de irse al descanso. Y ellos lo saben. El servicio. Vamos a ver si ahora sí. Ahí buscando. Entrando. Bien. En cara al arquero. El disparo. El arquero. Bien. Aguantando hasta lo último. Y se está convirtiendo en el héroe. Hay falta por parte de Pacheco. Levantó demasiado los zapatos. Pero está convirtiéndose en héroe por allá. Hugo Asensio. Aguantó hasta lo último. Como nunca se venció. Y a las manos le fue la pelota. Pero qué manera de entrar de Landero. Si no me equivoco fue Landero. Viene el servicio. El corazón del área. Cabezazo a la pelota. Queda ahí. No hay falta. No hay nada. Sale el equipo de La Manga. Con algunos problemas. Pero logra salir. Falta. Y allá le reclama el jugador de Macultepec. Porque le acabó los tobillos. Y va a venir otra oportunidad más. El balón al corazón del área. Desde el lado izquierdo vendrá esa pelota. Vamos a ver. El servicio. El corazón del área. Allá se cayó. No se cae otro. Y quién al final de cuentas. El cabezazo ahí. Se quejaban de una falta. David lo hizo adelante. Y allá Asensio dejando todavía que la pelota esté ahí en tierra. Y Pacheco tiene el balón en su poder. Puede ir al frente. Viene en el recorte para dejar que pase la marca Zapata que lo venía a presionar. Ya recuperó el Inter otra vez. El Inter tiene la pelota. Con Hidalgo. Que sigue repartiendo juego Hidalgo. Ahí apoyándose con Zapata. Pero tiene la marca fuerte. Le roban la pelota. Sí, se la robaron. Se quejaba. Pero no. Entrada fuertísima ahí. No le pasó nada a nadie. Se dieron con todo. Los dos sacaron los fierros. Pero simple y sencillamente no pasó nada. No hay falta, dice el árbitro. Quién la tiene. El equipo del Deportivo La Manga. Que sigue con balón controlado. Puede ser buena. Ahí aparece Eric Gabriel. Que tiene la pelota y manda al frente. Corte defensivo. Y otra vez el Inter que trata de ir al frente. Está abajo en el marcador. Puede ser buena. Murguía no hay fuera de lugar. El arquero una vez más. Vamos a ver. Llega la defensa. Y la manda para afuera. Vaya. Asensio está. Que no cree en nadie. Qué manera. No había fuera de lugar. Murguía no pudo complementar. Y otra vez el servicio. El arquero tiene la pelota. Y se acabó el peligro. Y rápido va al frente. Buscando el del gol. A Moisés Acosta. Falta. Vaya. Habría que preguntar. ¿Cuándo la van a meter? No tenía que. Ahora sí que Hugo Asensio está convirtiéndose en el héroe del partido. Ya está siendo factor ya. Está siendo factor ya Hugo Asensio. El servicio, el corazón del área. Vamos a ver. Allá se deja caer. Ahí fuera de lugar. Moisés Acosta. Y bueno. Moisés Acosta. Pero ni lo contratan de actor porque realmente fue más fingido que nada ese empujón. El despeje si llega Zapata interviene y le entrega nuevamente la pelota en servicio de manos al equipo de La Manga. Román Robles llegó ahí a despejar y Zapata no lo dejó. Y lo tienen. Ahora va a cobrar a poner la pelota en movimiento Jorge Magaña. Arribamos a los 30 minutos ya. Quedan 5 de esta primera parte más lo que arregue el árbitro. Y vamos a ver. Ahí está otra vez la pelota hacia afuera. La tiene el equipo del Deportivo La Manga. Ahí la llevan. Como dijera la canción. Paso a pasito. Despacio, despacito. Ahí la llevan. Ahí para poner movimiento Magaña. Con Pacheco que tiene la pelota. Se apoya. La pelota queda atrás. Gabriel más atrás todavía pero se equivoca. Entregó el balón y allá recupera el equipo del Inter que manda al frente. Buscando a Zapata que ya va a encontrar esa pelota. La tiene. Puede mandar el servicio. Lo puede llevar también. Prefiere la llegada de su compañero León. Que bien asistió el disparo de atrás. Arriba y sin problema. Landero. Treinta y uno. Van treinta y un minutos. Faltan cuatro más lo que agrega el árbitro. Que barbaridad. Que barbaridad. Muy bueno. Y vaya. No ha parado de atacar el Inter. Solamente una llegada de peligro tuvo el equipo de la manga. Y tiene el gol. Y Macultepec Ahora sí Macultepec dice ¿Quién podrá defenderme? Y ahí está en su chapulín Ahí está su chapulín Así es que tendrán que encomendarse Al San Chapulín Y ahora sí se puede Vamos a ver qué dice el Deportivo La Manga Que tiene la pelota Atrás Gabriel Bien se la rebotaron La pelota la sigue teniendo El equipo de El equipo de El Deportivo La Manga Gabriel Tocando la pelota Ya se la robaron Cuidado El balón filtrado Corte defensivo Va a ser Saque de manos Saque de manos Ahí está Toda la gente saludando al dron Y va a venir El saque de manos Por parte del Inter Y estamos llegando ya A los 33 minutos De juego Ahora 33 Ya recuperó el equipo Del Deportivo La Manga Pacheco Bien mandando al frente Para el hombre del gol Moisés Acosta Que ahí tiene la pelota En su poder Se apoya ahí con Gabriel Que le toca nuevamente Parece larga la pelota Dijera Martín Padrón Después de que lo escuchó De Urbañano Le quitamos el parece Estamos por llegar a la culminación De la primera parte 1 por 0 Gana desde los 10 minutos El equipo del Deportivo La Manga En una soberbia jugada Por parte de Moisés Soberbia jugada Les pintó la cara Dos defensas Quedó frente al arquero Y solamente el pase a la red Así es que 1 por 0 Está ganando el equipo Del Deportivo La Manga Pero el Inter sigue insistiendo Tiene con qué Ahí le devuelve Puede ser buena El disparo El arquero ¡Otra vez! ¡Otra vez! El arquero Hugo Asensio Evita la anotación Para eso lo contrataron Ese es su trabajo Que no pase la pelota Esa es la chamba del arquero Y no pueden decir Ni nada De que no se puede Que no esto El arquero está haciendo Su trabajo Que es evitar Que la pelota entre Y ya estamos por arriba A los 35 Este que lleva la pelota Ha tenido 2 o 3 León Puede mandar la pelota León Prefiere ir atrás Con Murguía Otra vez Y Murguía se da la vuelta Quiere aprovechar El caracoleo Va buscando La jugada de pared Demasiado larga Falta Hay falta de Murguía De Arias Murguía Así es Efectivamente Han perdonado Incansablemente Así es que Y bien lo dice la gente Ya pasamos los 35 minutos De acción El árbitro Va a pitar ya La finalización Del primer tiempo No vimos ninguna señal Ni nada de minutos Vamos a ver El cobro De la falta El cabezazo El Inter Tiene la pelota Puede ser la última jugada El rechace Falta La falta del número 18 En la espalda Que es precisamente Adán Ábalos Y se va a acabar La primera parte 36 ya Allá la pelota Pasa de largo Para el arquero Que ya la tiene en su poder Y va con todo Al frente Tratando de que sea Sus compañeros Los que tengan la pelota Pacheco Pacheco Va a conducir Va a buscar Tener tiempo No hay fuera de lugar Avanza bien Allá dejándosela Al portero Que no la puede tomar Vicente Méndez No pudo completar La jugada Pero a punto Estuvo falta No El cielo árbitro Al final de cuentas La marca la falta Y rápidamente Cobra el Inter Allá Faul otra vez Ya no le dio Ley de la ventaja Porque estaba Demasiado lejos La pelota Y otra vez El Inter A intentar Y se molesta Por allá Hidalgo A Ulimar Hidalgo Y Moisés Acosta Ahí esperando Estorbar Para que no Salga esa pelota Tenemos dos minutos Ya de compensación Estamos en el 37 A ver Que pasa Al corazón Del área De esa pelota El balón En el rechace Defensivo Quien la tiene El equipo De Macultepecla En este momento Se termina La primera parte El deportivo El deportivo La manga Está ganando Uno por cero Desde el minuto Diez Con gol De Moisés Acosta Vamos a la pausa Y regresamos Y regresamos A la parte complementaria Y regresamos Y regresamos Y regresamos Los mejores artículos deportivos y al mejor precio lo encuentras aquí, en Deportes Nacho. Nos ubicamos en Avenida Gregorio Méndez, número 3707, Colonia Tamultecas, esquina con Nicolás Bravo. O igual nos puedes seguir en todas las redes sociales. Esto es Autoridad Deportiva TV. Continuamos. Autoridad Deportiva TV. Muy bien, pues ya estamos de regreso nuevamente aquí en el Estadio Olímpico. Vámonos ya a la parte complementaria. El árbitro rápidamente haciendo sonar su silbato. Y nos vamos, Gamaliel Gómez. Segundo tiempo y según los vayamos viendo le diremos cuáles fueron los cambios en esta parte complementaria. El Inter está perdiendo el Inter de Macultepec, que es el que ha tenido más tiempo la pelota, es el que ha dominado el partido. Pero una sola llegada magistral, eso sí. Llegada magistral de Moisés Acosta. Puso los cartones, uno por cero. Rechace defensivo la pelota en larga, servicio de manos. Servicio de manos para el Inter que sigue insistiendo en el servicio de manos que rápidamente ponen en circulación. Ahí, cayendo, parece ser que es falta. Efectivamente hay falta. El árbitro no ha sacado las tarjetas todavía. No ha sacado las tarjetas todavía el árbitro. Pero vamos a ver. Ahí va a venir con el cobro. Vamos a ver. El servicio a segundo poste. Corte defensivo. Se acabó el problema. Y la pelota, ¿quién la tiene? La manga y falta. Y va a haber tarjeta ya. No, no sale la tarjeta. Ahí está la tarjeta. La primera tarjeta del partido. Es para el número 6, parece, Hidalgo. Ahorita le digo de quién se trata. Desde el sector defensivo, Gustavo de la Cruz. El 3 parece ser que entró en esta parte complementaria. Fuerte la entrada y ya tuvo que venir la primera tarjeta. Ahí Gabriel no puede quedarse con la pelota y el Inter sigue insistiendo. El Inter tiene un equipazo, déjeme decirle. Tiene buenos jugadores, sobre todo con los Arias Murguía. Son dos jugadores que ya estuvieron inclusive jugando en primera división ahí con el Atlante en Cancún. Con Chetumar anduvieron también batallando en serio. Pero no lo han demostrado. Así es que la pelota va hacia afuera. Le pertenece al equipo del Deportivo La Manga. En servicio de manos. El Chapulín ya no sabe qué hacer el Chapulín. Ya ni las antenitas de vinil le sirven. Hasta perdió las antenitas. Así es que hay que seguir a ver qué pasa en este juego. El servicio de manos y la prolongación al frente. Hay que tratar de hacer lo mejor posible todo esto. 21 en la espalda es Mario de la Cruz quien rechazó por parte del Inter. Pero ya el Deportivo La Manga quiere armarla hacia el frente. Aunque por poco tiempo allá está Pacheco que ha trabajado bien por el lado izquierdo. Y ahora le robaron la pelota. Puede ser buena la jugada. Vamos a ver hasta dónde va. Entrando a línea de fondo. Puede mandar el servicio. Lo hace, pero corta la defensa. Y le rebotan la pelota. Saque de meta. Saque de meta. No hay más. No hay más ni hay pa' dónde. El tiempo. El tiempo sigue su marcha. Y en lo que respecta al clima, bueno, pues no parece que vaya a llover ahorita. Todo tranquilo. El despeje. Apenas pasada la media cancha, pero es buena. Este, si no me equivoco, es Gabriel el que va con la pelota, que recibe fuerte entrada. Ahí aguantó de manera estoica. Falta. Era una falta increíble y no la marca el abanderado. No la marcó el abanderado. Lo levantaron prácticamente. Y ahí está rebotándole la pelota y la tiene nuevamente el equipo del Inter de Macultepec. Vaya que lo levantaron ahí. Se molestó con el abanderado. No marcas. Estamos por llegar ya a los cinco minutos. Para los del Inter de Macultepec el tiempo va a pasar rapidísimo. Para los del Deportivo Gaviota va a pasar lento, pero lento en serio. Cabezazo defensivo, la pelota hacia afuera. El Deportivo de la Manga le va a parecer eterno. Pero a los de Macultepec les va a pasar rapidísimo el tiempo. Ahí está la marca. Bien robó la pelota el equipo del Deportivo de la Manga. Bien acomodándose. Donde aparecía el número 21 en la espalda, Méndez. Pero siguen dominando la pelota y ahí le devuelve y va al servicio al frente. No hay nadie, pero cuando menos alejan la pelota. Y del otro lado aparece Mario de la Cruz, que deja con su portero. Y este se apoya en su compañero, que rápidamente va a mandar la pelota al frente. Se entretiene un poco, devuelve con de la Cruz. De la Cruz tiene el balón, dejando ahí donde aparece Antonio Jiménez. Jiménez, allá a la barrida, no fue buena. La pelota le pertenece al equipo del Inter de Macultepec. No del Deportivo de la Manga. Y bueno, por ahí tiene un elemento el equipo del Inter, que si el árbitro lo reporta, le puede perjudicar al equipo del Inter. Estaba aquí hace rato arriba, ahora anda ahí abajo. Y si el árbitro lo reporta, lo van a sacar. Porque trae la playera del equipo. Vamos a ver la pelota a servicio de manos para el equipo del Deportivo de la Manga. Ahí poniéndole en circulación número 9 en la espalda, José María May. Vaya, de dónde sacó esa pelota, quién sabe. Pero bien, mandando el servicio, pero mejor el rechace defensivo. Aquí está otra vez el equipo del Deportivo de la Manga, que va al frente. Puede ser buena jugada el del gol, Moisés, que se da la vuelta. ¿A quién? A su compañero que no lo encuentra. Y ya perdieron la pelota. Y este es Murguía. Arias Murguía, que manda el servicio. ¿El arquero va a tener la pelota? No, no hay mano, no hay mano. Y si hay mano, dice el árbitro. Si hay mano. Realmente ni la intención de meter la mano ni nada era una jugada circunstancial. Y le van a reclamar eso los jugadores de la manga al árbitro. Una gran final sin duda alguna. Así es que ahí, tratando de hacer lo mejor posible. Y vamos a ver qué pasa. Y le falta alineación al alumbrado. La sección de las porterías como que les falta un poco de luz. Es cuestión de orientar porque todas están funcionando las lámparas. Vamos a ver Zapata en el disparo. ¡Gol! La pelota pasó entre todos. Y se va al fondo de las piolas. Y está marcando el empate. Exactamente a los ocho minutos y fracción. Uno por uno el marcador en este disparo. De castigo. Y ya tenemos uno por uno. Este partido. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de pegar en la pelota de Zapata! El uno por uno. Vamos a ver qué pasó ahí. A los ocho minutos de juego. A los ocho del segundo tiempo. El gol que pone esto. Uno por uno. Vamos a ver cómo reacciona el Deportivo La Manga. Así es que vamos a ver cómo responde La Manga. El rechace defensivo desde atrás. ¡El disparo! ¡El disparo! Rechazando esa pelota. Defendiéndose bien. Así es que... Ahí regresando el equipo del Inter. Que tiene otra vez el balón en su poder. Murguía. Bien cediendo. Puede ser buena. Demasiado largo. Le va a dar tiempo al arquero. Le va a dar tiempo al arquero de salir. ¡Un saludo! Así es que... Pues de esta manera... El partido sigue... Sigue su marcha. Y otra vez. Ahí está. Puede ser. ¡El disparo! ¡Gol! ¡El segundo gol! Ahí está la anotación. Y el Inter de Macultepec está arriba en el marcador. Viene a celebrar hasta La Malla. Ahí está la celebración del equipo de La Malla. Aparece que es Murguía. Gustavo Aria. Gustavo Aria. Gustavo Aria Murguía. Está anotando. El 2 por 1 en el partido. Así es que ya está estos 2. 2 por 1. 2 por 1 en el marcador. Hasta acá nos salió la cerveza. Hasta acá nos cayó. 2 por 1 en el marcador ya. Así es que ya esto ya le dieron la vuelta. Le dieron la vuelta al partido. Así es que esto se puso color de hormiga. Bueno, vamos a platicar con Candelario Pérez Alvarado. Un éxito la Copa del Sol. Le duela quien le duele. Bueno, pues primero decirte que muy contento de ver el resultado que hemos alcanzado hoy en la Copa del Sol. Y bueno, ahí está el reflejo ahorita de la alegría. Ese era el objetivo. ¿Cómo logramos que se dé ese espacio de esparcimiento? Que se dé esa oportunidad de que la gente pueda convivir. Y ahí está el resultado en este momento. 2-1, buenísimo el partido. Y bueno, lo que nos queda es seguir impulsando actividades como estas. Creo que las expectativas se rebasaron. Definitivamente. Digo, este ánimo no nos lo imaginamos. Y bueno, pues aquí está el resultado de la Copa del Sol. Un evento que por sí solo fue creciendo, creciendo. Y era una bola de nieve que ya no podían parar. La verdad es que sí. Bueno, la participación muy importante. Así que ahí viene la nueva etapa de Copa del Sol. Viene de nuevo. Y bueno, ese es el resultado que esperamos. El de que haya mucha participación de los aficionados al fútbol. Muy aparte de la política. Como ser humano, como persona. ¿Contento? Mira, muy contento porque ahorita aquí, gritando en la forra con mis hijos. No pensando en ir al centro comercial como la única actividad para distraernos. Sino que también hay un espacio donde podemos divertir sanamente. ¿Cuál sería el mensaje, Candelario? Que podemos hacer mucho por Tabasco. Que podemos hacer mucho por el deporte. Y que este es parte de un ejemplo de lo que se puede hacer. Pues muchas gracias. Felicidades por este torneo. Al contrario, felicidades a todos los que participan. Éxito a esta gran final que tenemos. Y que gane el mejor. Gracias. Muy bien, Candelario Pérez Alvarado. Uno de los organizadores. Así es que ahí está. Tarjeta amarilla aparece ya. Dos por uno el marcador. El Chapulín anda que no cree nadie el Chapulín ahorita. Qué barbaridad. El Chapulín ahorita está que no cabe de gusto. Así es que ahí de esa manera. Tratando de hacer todo el equipo del Inter que ya lo logró. Y de qué manera. De qué manera lo logró. Ahí. Otra vez el equipo de La Manca puede ser buena. Solo el disparo del Arquero. Ahora es del otro lado que el Arquero se está poniendo. Checho. Falta. Penal. 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 Penal, 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 penal. Penal, penal, penal. Penal. Vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo sale, penal, 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 y esto, esto se puede empatar, vamos a ver, es Moisés, Moisés es el que va al tiro, se prepara, apunta, fuego, la paró, la paró, la paró, qué barbaridad, qué manera de celebrar, así es que bueno, vamos a platicar con Juan Manuel Fósil, y aquí está Juan Manuel, aquí tenemos la cámara, vaya éxito de Copa del Sol. Qué bonito partido, qué bonita copa, la verdad que muy emocionante llegar a este momento donde el partido realmente ha valido mucho la pena, la gente está muy motivada, y bueno, nosotros como organizadores igual, muy alegres. El portero Asensio de la manga había sido factor, ahora es del otro lado el portero que para el penal. Se cansaron de fallar goles los de Macultepec en el primer tiempo, y ahora están metiendo, y bueno, efectivamente el portero de Macultepec se está sacando la noche hoy. Oye Juan Manuel, un gran acierto de la Copa del Sol. La verdad que lo hicimos con varias motivaciones, una era meter a los jóvenes a jugar fútbol en vez de que estén dedicados a cosas negativas para la sociedad, que nos generan inseguridad, y además buscar que el deporte de Tabasco vaya saliendo adelante. Yo creo que con esto lo vamos a ir logrando, vamos a ir avanzando. Le preguntaba yo a Candelario, ¿se rebasaron las expectativas? Desde el inicio se rebasaron las expectativas con la cantidad de equipos que se registraron. Más de 7, 8 mil jugadores se registraron al inicio, así que la verdad que ha sido un éxito este campeonato. Como le dije a Candelario, le pregunté, más allá de la política, como persona, como ser humano, ¿contento? No, muy contento, mira, esto de estar conviviendo con la gente, es tan bonito que la gente venga a divertirse, que además, no lo quiero decir aquí, pero los de Macultepec son los de mi distrito. Así que estoy doblemente feliz que estemos saliendo adelante del distrito 10. Bueno, pues ahí está Juan Manuel Fosil, qué bueno que están haciendo esto, y sin duda alguna, y si alguien piensa futuro, y si alguien piensa futuro, y ve lo que están haciendo, pues no tiene mucho que dudar. No, 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 pues este, yo creo que tenemos que seguir hacia adelante, y esto es una muestra de que sí se puede fomentar el deporte de manera importante, y así como lo estamos haciendo con el fútbol, se puede hacer con todos los deportes, y que Tabasco brille más adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, Medellín. Perfecto. Vale. Ahí está Juan Manuel Fosil, que pues están organizando este evento muy importante. Vamos a checar el tiempo, porque ya esto, el penal, qué bárbaro, qué actuación del portero. Así es que vamos a ver. Ya llegamos a los, casi a los 19 minutos. Casi 19 minutos de acción de esta parte complementaria. Así es que, qué partido señores, lo que haría usted mejor, imposible. La pelota queda ahí, el Deportivo, la manga, sigue con el balón. Y es que, a ver qué sucede, pero el partido se puso buenísimo, ¿eh? Estuvieron a punto de empatar, y el portero se latiraron al cuerpo prácticamente. Pero bueno. Ya se convirtió en factor también el arquero. Qué barbaridad. Y bueno, el tiempo sigue su marcha. Checamos el cronómetro. A ver cómo vamos. Dos por uno gana el Inter de Macultepec. Estamos por arribar a los 20 minutos de juego. Vamos a arribar a los 20. Allá vamos, guía. Servicio hacia atrás. Corte defensivo. Y no hay problema. Está por llegar a los 20 ya este partido. Ahora, 20 minutos. Atrás el Inter, defendiéndose en serio. Y vamos a ver qué sigue. Ya no encuentro ni mi libreto. Vamos a ver. Hasta la libreta estábamos perdiendo ya. Bueno, pues el partido está interesante por donde usted lo quiera ver. Otra vez el Deportivo La Manga que va al frente. Puede ser la jugada. El balón pasa de largo antes el corte defensivo. Ahí con la pelota número 17, Eric Rodríguez. Que entró en esta parte complementaria. La barrida que no es buena. El cambio de juego. Hasta el otro lado viene el corte defensivo. La pelota la va a tener el arquero. Asensio que fue factor. Y ahora del otro lado, Elías Jiménez ha sido factor también. Vaya final. Vaya final. Estamos en los 21 ya de tiempo corrido. Puede ser la jugada. Cuidado. Cuidado. Un error. Les puede costar el empate. Tanto que le costó al Inter lograr aventajar en este juego. Servicio. Corte defensivo. Y vuelve a recuperar el equipo del Deportivo La Manga. Que va atrás pero se equivoca. Murguía. Tiene la pelota. Es Gustavo Arias Murguía. Este jugador es de nivel. Es de nivel. Y está mucho más arriba que todos. Y es una lástima que haya fallado tanto. Para el nivel que él tiene. Que ha jugado. Realmente. Tendría que haber hecho más todavía. Ahí está tocando la pelota hacia atrás. El Inter tiene el balón. Más atrás todavía. Y el despeje hacia el frente. Buscando que esa pelota esté lo más lejos posible. Ya. Gustavo la tiene. Se apoya atrás. En el número 11 en la espalda. Que es precisamente Reyes. Reyes está tocando. Ahí León. Buena pelota. No hay fuera de lugar. Entra al área. El disparo. ¡Gol! ¡Del Inter de Macultepec! ¡Vaya manera de entrar! ¡Vaya manera! De ir tejiendo la jugada. ¡Vaya manera! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol que prácticamente está remachando ya! ¡El título! ¡Así es que... ¡Santana es el que lo mete! ¡Así es que... Pues ahí está... ¡El gol! ¡Vaya manera! ¡Vaya manera! ¡Vaya manera! Dice usted, ¿cómo nos ponemos? Se apagó una lámpara. Pero bueno, se ve todavía. Y si no, pues hay que comprar casco de minero. Que ya trae la lámpara integrada. Qué barbaridad, qué emociones. Tres por uno el marcador. Santana. Y le digo... Vamos a checar precisamente. A los 24 minutos, un poquito antes de los 24, cayó el gol. El Deportivo La Manga perdió la ventaja. Y bien decían aquí, bien decía el Chapulín. Una vez que cae el primero, bien decía el Chapulín. Una vez que cae el primero, caen todos. Y así fue. Así es. Dice que el que ríe el último, ríe mejor. Y dice que no contaban con su astucia. Así es que tres por uno está ganando el Inter de Macutubey. Y quiere más todavía. Abriendo por el lado derecho. Puede ser buena la jugada por allá. La barrera fuerte. Pero pasó de largo. El servicio al frente. Puede ser atrás. Nuevamente ahí están tratando de dominar la situación. Para que no se esfuercen tanto. Más atrás. En el cambio de juego. Vamos a ver. Y decide ir al frente. El servicio. Corte defensivo. Y ya la tiene el Deportivo La Manga. Que va al frente. Y otra vez el Deportivo del Inter sacando la pelota. Se apoyan. Ya tienen el partido más que dominado. Ya rebasamos los 25 minutos de acción. Y soplando un airecito de agua. Y vamos a ver. La pelota se le queda ahí. A Murguía. A Murguía. A Aria. El disparo. Gol. Este es Iván Aria Murguía. Que gol. El número 4. A los 26 minutos de acción. Que va a ser campeón a los 26. Iván Murguía. El número 7. Iván. Iván Aria Murguía. Que dispara. Disparo le salió. Que golazo. 4-1 ya. El marcador. Prácticamente a los 26. 4 por 1. Así es que otra vez. La anotación del equipo del Inter. Que ya. Es el campeón de la Copa del Sol. Indiscutiblemente. Es el gran campeón. Y vamos a ver. De qué manera. De qué manera. Termina. Así es que esto parece ser que ya está cocinado. Atrás con el arquero. Que fue el héroe del juego. Porque paró el empate. Lo que iba a ser el empate. Elías Jiménez dijo. No. Aquí no pasa la pelota. Murguía. Atrás. Con el número 5. Jiménez. Atrás. Con el número 6. Donde aparece. Hidalgo. Y ahí van al frente. Ahí está la falta. Penal. 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 Ahí está la falta en el área. Y el árbitro decretando la pena máxima. Esto se va a poner. 5 por 1. A los 28 minutos. Prácticamente la falta. Y vamos a ver. Al tirador. Quién es. El arquero. El arquero va a tirar. Elías Jiménez. De zurda. Vamos a ver. Si lo mete. Se prepara. A punta. A punta. Fuego. Gol. Ahí está el quinto. El quinto. Y dicen que no hay quinto malo. Y el Inter de Maculte Pelo tiene 5 por 1 en el marcador. Esto es la locura. Prácticamente al 29. Qué manera de cambiar el juego. Un partido apretado. Un partido peleado. Ríspido. que termina en goliza de 5 goles por 1. 5 goles por 1. Así es que. Ni lo vieron llegar. Y decía el Chapulín. El que ríe el último ríe mejor. Y los de Maculte P están tirados de la risa. Caballo que alcanza gana. Así es. Efectivamente. Caballo que alcanza gana. Y cuando no se desboca. Este es el resultado. Ahí está. Hay movimientos. Cambios. Del Deportivo La Manga. También del Inter. De Maculte P. Esto se está terminando ya. Entramos a la recta final del partido. Moisés que nada más hizo esa gran jugada para el 1 por 0. Y de ahí se desapareció. Se desapareció prácticamente. Y trata de salir el Inter otra vez. Ahí le cayeron la marca. Falta. Vaya falta. Vaya entrada por parte de Pacheco. Pues ya no le queda de otra. Qué bueno que está usted con nosotros en las redes sociales. Le mandamos un saludo aquí, allá y a Cuyao. Donde quiera que usted se encuentre. Qué bueno que está con Autoridad Deportiva TV. La gran final. De la Liga de Fútbol. Copa del Sol. Ya estamos por llegar a los 31 minutos. Esto se va a acabar. Yo creo que ni compensación va a haber. Para qué alargar el castigo. Ahí otra vez el equipo de... El Deportivo La Manga. Hace rato dije Gaviota, creo. Ahí está La Manga tratando de... Pues de morir con categoría. De perder con... Con honor. Servicio. Puede ser bueno. Ahí el recorte. Entra el área. El jalón. El disparo. El arquero viene en el fondo. Quedándose con la pelota. Y rápidamente. Allá recupera el equipo de... El equipo de La Manga. La pelota bota y ya le llega el arquero. No hay problema. Y sale rápidamente con su compañero. Esto está agonizando ya. Estamos en lo último. Allá le robaron la pelota. Le hicieron el 2 por 1. Y el equipo de La Manga sale con banderas desplegadas. Y tratan de ir al frente. Cuanto menos anotar otro golicito. Para hacer más decorosa esta derrota. Cinco goles por uno. ¿Quién lo iba a imaginar? Allá no pudo hacer nada. Es Iván Arias. Arias Murguía. Que lo tenían ahí en la banca. Porque no está al 100%. Pero sabían que él les iba a hacer gol. Vamos a ver. Ahí está nuevamente insistiendo. El equipo de... El Atlético. La Manga. El Deportivo La Manga. El disparo desvía en la pelota. Vamos a ver. Saque de meta. Saque de meta. Estamos ya por arribar a los 33 minutos de juego. Va a ser la locura una vez que se dé precisamente el silbatazo final. Va a ser la locura. Y ya está preparada la premiación allá. Vamos a ver qué dicen. Y no hayan cómo acomodar ahí la tarima ni nada. Y ahora sí se renuncia el partido después de los cambios allá en el terreno de juego. Vamos a los 34. Ya tiene que ir atrás. Cuidado. Le estaba robando la pelota. Tiene que apoyarse. Y ahí lo hace. Para tratar de salir. El equipo de... El Deportivo La Manga ya no siente lo duro, sino lo tupido. Una buena final que llevamos a ustedes a través de Autoridad Deportiva TV. Allá se cayó el jugador del Moisés. Ahí están atrás tocando el equipo del Inter. Tiene dominado el partido. Estamos ya en los 34 minutos. A ver si es cierto. Puede ser buena el disparo. Demasiado, demasiado arriba. Parece ser que esto ya se acabó. Estamos por arribar a los 35. Y no creo que vaya a haber tiempo de compensación. No tiene ningún caso. No tiene ningún caso. Ahí saliendo el Deportivo La Manga. Tratando de hacerla. Pero no. Ya. Todo está escrito. Todo está escrito. Ahí está. Puede ser buena la jugada. Ahí entrando. La defensa está atenta. Va a tener la pelota. La protege solamente para que salga. Y en este momento son 35 minutos ya. 35. Ya todo lo que pase es cuestión del árbitro. Vamos a ver si no pide la pelota. Pide la pelota. Y en este momento se acabó el partido. El Inter de Macultepec es el campeón de la Copa del Sol 2017. Vaya manera, vaya manera, vaya manera de terminar este juego. Cinco goles por uno. En un buen partido por parte del Inter que se repone en uno por cero. Y ahí está el resultado. Vamos a la pausa y regresamos con las imágenes de la ceremonia de premiación. Volvemos. Después del corte, más de Autoridad Deportiva TV. Los mejores artículos deportivos y al mejor precio lo encuentras aquí, en Deportes Nacho. Nos ubicamos en Avenida Gregorio Méndez, número 3707, Colonia Tambulteca, Casi Esquina, con Nicolás Bravo. O igual nos puedes seguir en todas las redes sociales. Esto es Autoridad Deportiva TV. Autoridad Deportiva TV. Y vamos a bailar la cumbia patrú. No, 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 al coco no, al coco no. No, 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 al coco no, al coco no. No te me subas al coco no, no te me subas al coco no. No, nena, no, al coco no, al coco no. Ay, patoro, aquí está tu papi, mami No, 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 el coco no, el coco no No, 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 no El coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no Cuarto de la plebada, vamos a bailar el coco Porque esa la cuenta regresiva le dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con las manitas arriba No, 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 al coco no, al coco no No, 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 no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! Juan Manuel, Candelario, Juan Luis Ramos Una final que quizás no se esperaba así Tan contundente pero tan sufrida a la vez La verdad es que todo un éxito, muy contento Digo, ver esta posibilidad de los chavos con tanta alegría Pero sobre todo esa competencia que se generó con la Copa del Sol Aquí está el resultado Luego haber visto tantos aficionados en el estadio Pues nos habla de la posibilidad de que hay que meterle duro a fomentar el fútbol Y de que es una gran oportunidad de convivencia para las familias Muchísimo la participación de familias enteras que vinieron a apoyar a sus equipos a lo largo de todo el torneo Habla de la integración familiar, que esto es algo que estamos fomentando con el deporte Y la calidad de la final extraordinaria Sufrieron pero ajustaron Primero que nada agradecer que se organizen deportes de esta naturaleza con esta calidad La Copa Sol ha sido un exitazo, amigo Candelario Amigos, definitivamente esto es muy bonito para el deporte tabasqueño Y bueno, decir que en definitiva una final es una final y se sufre Yo tenía confianza en mi equipo porque sabía lo que hicieron durante todo el torneo Y sabía que le íbamos a dar la vuelta Mi reconocimiento para el portero del otro equipo que hizo lo suyo en el primer tiempo Pero también el portero de nosotros Sabíamos que en el momento justo iba a ser lo que tenía que hacer Y el equipo completo Un talento, un talante y por eso hemos ganado la Copa Sol Demostrado de que se puede, se puede Así es que creo que esto es una muestra de que con muchísima voluntad Podemos hacer mucho por nuestro estado, por nuestra familia Y ahí vamos nuevamente con la segunda etapa de Copa del Sol ¿Cuál sería el mensaje, Juan Manuel? Bueno, el mensaje es de que como sociedad nos tenemos que unir Tenemos que participar todos para que la sociedad avance Y olvidemos un poco los problemas, inclusive ayudemos a resolverlos Gracias, felicidades a todos No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, no, nena, no, el coco no, el coco no ¡Ay, patoro! Aquí está tu papi, mami No, 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 el coco no, el coco no No, 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 no El coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco